¡Hola, hola! ya está bien ahí con la camiseta con esa fe muy bien entonces ya está entrando el serán también del fútbol que está en la cancha con los números eso sí, está complicadísimo para los números cualquier cosa, usted cuando Eduardo nos pega el grito, le dice el 4 alcito pero más que algunos lo conocemos porque si no, nos quedamos ahí nomás lo que fuera, si fuera un equipo que no conocemos no he visto tampoco a la hinchada gruesa que tiene Bieles Fútbol Club, pero bueno, saludo FIFA, perdón, para los que se viene en un ratito nada más, se viene el partido de fútbol, se viene el Paraná Campania, se viene el capítulo número 17, donde se va a vivir el clásico Arsenal, va a atacar para el lado de la 3 de febrero, Biale lo va a hacer para la 25 de mayo. Ahora el jugador es biker, le va a pegar Vallejo, Vallejo que mete el centro, arriba, pasado, traba por otro niño, pero no podía cabecear ese balón, va a ser pelota de Fontanini. Abre por el centro derecho para meter el centro, centro que mete arriba, pero no puede llegar Martini que la deja, la engancha Martini y se le pega, largo Serquita, Serquita del parante derecho, allí de Braseos, le acabo de salvar a Bola Vallejo, el chiquitín que hoy se hace cargo de la número 7, le va a pegar esa pelota, centro, arriba, cabeceaba Pablo, Pablo Rodríguez, se va a poner arriba del travesaño de Fontanini, va a salir desde el fondo de la visita. Largo que va a meter allí Olegiard, seguramente, el número 4 la mete al área, rechazaba, ni que vuelva a tomarla allí, mete, pelotazo, pasó esa risquita, allí la pelota tiene el Hernández, el que le pegó, me parece que era número 7, que sí, Hernández le pegó a esa pelota, Braseos la controlaba, boraba, la rechazaba, le dio, en el centro, allí a Montorfo, en el que casi se equivoca, la perdía, sí, la equivocó, pelotazo largo, por eso Segovia, ese relámbio se le deja a Pablo, entra Correa, solo, pero toma un pasito más, hace una de más Pablo, pero no puede enganchar, por eso no podía pasar, se la dejaba a Segovia, la agarra Correa, le va a pegar, ¡Gol! 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 De Viare, de Correa, el número 9, del chiquitín, se puso en el punto de penal, mientras Pablo hizo una formidable jugada, para entrar solo, acomodarse, y esperar a ver que hacía el gato Fontanelli, ya le está ganando por 1 a 0, en 4'34 minutos, gana la medallión. Y se abrió el marcador, Zeta. Sí, espectacular jugada de Pablo Rodríguez, que es el centro, y por supuesto, viene Correa con un pin izquierdo, es una rebaleada que quedó dentro del área, le queda solo como para su zurda, y meter el primer gol de la jugada del fútbol club. Muy bien, está ganando la vea, azulada por 1 a 0, le agarra Braseul, que le va a pegar esa pelota espectacular, los mates chinos, ¿eh? Es impresionante, posee la gana que tengo de tomar mate, no pide ese gachazo, pero dice el árbitro que siga, se la deja Pablo, para que vaya, ahora Correa, pero larga, a ver que hace Correa, se mete en el área, ya la que lo espera, Correa, que va ahí arriba la pelota, mete el centro, no es punto de penal, no es tan nadie, pero sí, dice, ¿cómo es que le quiere pegar? Ahora el rostrón, se la ha dejado a la chico, la castilla, niño, que le quiere pegar esa pelota, pero se agarra, leen la pelota, se bala el chiquitín, va a meter el centro, no, mientras entra Pablo Rodríguez, entra arriba, pasaba por arriba, pero Lechiar la quería sacar, casi se convierte, gol solito, gol Lechiar. De caso 25 de mayo. Muy bien, le agarra, ahí le hicieron y le pega la pelota, arriba, pasaba, le agarraba, la miraba nomás, Fontanini, una llegada, Leagarra, le sacaba de salvar el verde, ahora Fontanini, sale desde el fondo, arriba, rechaza, sale de cabeza, bueno, controla a Pablo Rodríguez, que le mete arriba, para arriba, lleva las pelotas, y me parece que se viene, estaba cocinando en la jada, ¿quién? Correa, muy bien, igual el pelotazo se fue largo para arriba, o del verde, de arrocito, de cualquiera de los dos, le va a pegar el Chorky, Chorky que mete al centro, rechazaba, no podía cabecear esa pelota, Chibon, así el grandote, no podía cabecear, pasa todo el área chica, se lo acaba de perder, Vianes, va a salir desde el fondo, sacaba el pelotazo largo, arriba, Fabre, que no podía, se caía, Simón, que en el suelo, la rechaza, pero se la deja en Hernández, que entra el área grande, echa el centro, Richa que quiere cabecear, Fabre, que le quiere pegar a la pelota, la sacaba, Vallejo, y se lleve todos los aplausos, Correa, que la deja pasar Hernández, que retrocede la pelota atrás, para que viste Sala, a ver, Sala, ¿qué hace? Vuelve a empezar, se le va a la pelota, pero no es malo, ay, 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 mira lo que hizo, Contamini, que lo hizo parar, y no pudo, por eso rechazaba el pelón en palo, mamá, de era lo nervioso, que está, el equipo de Verde, rechazaba la pelota, por eso buscaba otra vez, se la quitaba, pero se la robaba, para darse la entrada, le va abajo, bien quitada, de niño, impresionante, chiquitín, y se desapega, de falta de los dos, los dos fueron arriba, todos discuten, y ahora, a ver qué pasa, ¿por qué? primero le pegó uno, y después le pegó el otro, si ven, me parece que los dos, se pueden llegar a ir al cruzado, hay que ver, saltaron todos, ¿no? pero bueno, que se le está escapando un poco de las manos, hay una roja arriba, roja para Hernández, roja para Hernández, que fue y no empujó, al ámbito, me parece que va a tener, bueno, escuchado, si le faltaba algo, a Arsenal, es que le escuchen al jugador, ¿no? roja para Hernández, en 30 minutos, de partido, y empieza a descontrolarse, el partido, con cifras definitivas, está perdiendo el verde, con 1 a 0, y está con 1 a menos, por la discusión de Hernández, a los 30 minutos del segundo tiempo, a ver qué hace, ¿quién se viene? Breckle, no, a Redondo no es, es Breckle, Breckle, me parece que es, va a pegar esa pelota, bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó en el área? Tienen una gana de terminar el partido, otra infracción, me parece que hubo un golpe de espuño, me parece que es Sala, 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 sí, bueno, bueno, seguramente algo pasó, no lo pueden controlar, pero seguramente ahí lo pasó, el nerviosismo de los jugadores del verde, hace que pasen este tipo de cosas, 38 minutos, está suspendido otra vez el partido, la policía adentro, otra vez, suspendido, muy bien, ahí estamos entonces,